Y escuchamos al grupo Lucas y el tema escrúpula. Dale, vamos. ¡Suscríbete! 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 En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura.it Era la música de Bolivia Era Lucas y el tema Escrúpula Fles informativo en lengua italiana La evaluación continua facilitará la decontaminación del lago Titicaca Las evaluaciones permanentes y las informaciones que producen facilitarán el proceso para paliar el inquinamiento en los sectores críticos del lago Titicaca, sostiene el biólogo Ramiro Velázquez El estudio de la calidad del agua realizado en el primer de noviembre muestra 5 sectores críticos El presidente de ALT, autoridad binacional del lago Titicaca, Alfredo Mamami, sostiene que No se puede afirmar que el lago Titicaca ha inquinado porque solo 2 sectores en la parte boliviana y 3 sectores en la parte peruviana son danellados Mientras que la superficie lacustre total es de 8.400 km2 Y el hecho de que solo 5 sectores Y el hecho de que solo 5 sectores Renderá más fácil el trabajo de bonificación del lago Per ascoltarci indiferita en podcast scrivi dialogando con Latinoamérica O quiere ir a mi chicia en nuestro profilo Facebook, dialogando con Latinoamérica. Alora, dialogando con Latinoamérica, o la amicicia en nuestro profilo Facebook. Para escucharnos en diferido en podcast, escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. O pedir la amistad a nuestro perfil Facebook, dialogando con Latinoamérica. Te reitero, dialogando con Latinoamérica Spreaker, o la amistad a nuestro perfil Facebook. Y ahora sí, nos vamos al aeropuerto del Alto a tomar el avión. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a Lima, Perú. En Lima son las 18.59. Hace 21 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, son las 0.59, ya del jueves 3. Hace 8 grados y el cielo está poco nublado. Está pasando el video de rock con una noche más. Es la guapa de su voz o su ser. La información de Perú. La información de Perú. El procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, manifestó que la ex-integrante del movimiento revolucionario Tupac Amarú, Lori Berenson, no podrá regresar al Perú nunca más. La medida de expulsión es aplicada para los extranjeros y una vez que salen del país, no pueden regresar nunca más de manera legal. La medida de expulsión fue decretada por las autoridades peruanas luego que Lori cumpliera 20 años de cárcel impuesta en su contra por pertenecer al grupo terrorista cuyos miembros fueron responsables de crímenes como atentados con explosivos, asesinatos y secuestros. Lori Berenson, ciudadana estadounidense, fue detenida en 1995 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Una corte militar la condenó a cadena perpetua, pero la sentencia fue reducida a 20 años en un juicio llevado a cabo en el 2001. La Berenson, de 46 años de edad, desde el 2010 residía en una vivienda en Lima bajo vigilancia policial porque se encontraba en libertad condicional al haber cumplido el 75% de su condena. Y ahora sí, la música del Perú y escuchamos a Almirante Ackbar y el tema Cientos Truenos. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!